Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí en mi sección Un Mensaje para Ti. Hoy quiero hablarles de ese grupo de personas a las cuales nosotros tenemos ese poquito de influencia, ese tiempo de atención. Para mí, ustedes son mi crowd, las personas que me siguen, mi comunidad, y siempre trato de darles un mensaje. El día de ayer aprendí que sobre a ese grupo de personas con quien tú estás, pásale lo positivo que has aprendido, dale tus enseñanzas. Eso se llama sembrar. Sembrar cosas positivas para que ellas a su vez la siembren a otra persona y así hagamos un mundo mejor. Se llama la ley de la siembra y la cosecha y así lo creo y así lo he vivido. Así que para el día de hoy mi mensaje es piensa en algo que tú le puedas pasar a tu grupo de influencia. Lo que yo le puedo pasar a ustedes el día de hoy es, recuerda, mirar el vaso siempre medio lleno y no medio vacío. Medio lleno te va a dar la posibilidad de siempre crear. Vas a ser el dueño de tu destino. Vas a decirte a ti mismo, yo puedo. Todos los días vas a poder, así como lo hemos hecho durante estas 20 semanas contigo. Soy Angélica González Blanco y te deseo una semana espectacular.